Que la vuelta está ganada lo sabe hasta el propio Simon Yates, pero hay que llegar a Madrid. Hablando de Madrid, ¿logrará Aramburu en Madrid ganar como hizo el año pasado, con aquella victoria que tanto nos alegró, con el gol de Tomás? ¿Podrá Óscar Rodríguez ganar en la cobatilla? ¿Podrá ganar su primera etapa en una vuelta grande? Pues esto, con la alegría habitual, con el sorteo final y con todo lo que tenga que venir, va a ocurrir el jueves 21 de enero a partir de las 8 de la tarde en el canal de Twitch. Estáis todos invitados. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, 19ª etapa de la Vuelta a España y Álex Aramburu me ha dado una alegría porque entra en pico de forma. Ha venido para hacer los deberes el domingo a las 11 de la noche. Tiene esta etapa como oportunidad para ganarla y luego la de Madrid. Si gana esta, pues bien, pero ya si aquí no gana, pero luego gana la de Madrid, yo creo que gritaría mucho. Si gana en Madrid otra vez Aramburu la etapa, como el año pasado, voy a gritar mucho. Bueno, solo aquí contaros que la dificultad en esta, en la de siempre, aquí ya aparece Peugeot Bilbao, quinto ahora mismo en las clasificaciones UCI World Tour, por detrás de Alaphilippe, sobre todo, y ahí veis, ¿no? Pues estos cinco máquinas. Bueno, vamos al periódico, ya este es el recorrido, ya vimos desde Portugal hasta Ciudad Rodrigo en 173 kilómetros. Y sí, Álex Aramburu está en pico de forma. Peugeot Bilbao no tiene el trazo blanco, pero sigue con el pico de forma en curso. O sea, la planificación que le he hecho para esta Vuelta a España creo que es inmejorable, porque aunque ya llegue a la cobatilla sin el pico de forma, es que ya está, ya lo ha hecho todo, ¿no? Prácticamente. Y en el periódico, pues los favoritos, Christoph, Trentin, Matthews, Degenkol, y siguen poniendo aquí a Aramburu. La entrevista a José Joaquín Rojas, el Zoom sobre Alejandro Valverde, y yo confío en Aramburu. No lo voy a meter en la fuga, yo creo que no, en la fuga igual es que no le van a dejar, pero a ver si en la llegada. Y hablando de fuga, alguien se tiene que meter aquí en esta etapa, porque con ese puerto de tercera y este terreno, pues es lo nuestro. Así que venga, vamos a bailar ya casi por última vez la canción de la Vuelta, de esta Vuelta a España. Y ya sabéis que hoy a las 8 de la tarde, la etapa de la cobatilla, a las 8 de la tarde en Twitch, en directo, y la etapa de Madrid. Venga, Aramburu, que te quiero ver ahí. Otro día lluvioso como el anterior, ahí está Pello Bilbao, sale con dos compañeros, con Higuita y con otro más. ¿Quién es? Mikel Iturria, con un más uno, me puede valer, Matez está mejor para la fuga, Aramburu con un más tres, vale, vale, no está mal. Y aquí a Pello le voy a poner un 70, Higuita también un 70. Vamos a ver dónde está Matez, tienes que venir de aquí más raudo, y lo va a intentar Matez, como el día anterior va a intentar meterse en la fuga y luchar la etapa con ese más tres que tiene. Luego tenemos a Oscar Rodríguez con otro más tres, igual que Aramburu. Que, por cierto, Aramburu, pues le voy a poner ahí un 70 con el punto, Pedrero otro más tres, bueno, llega muy bien el equipo esta última semana, la verdad, la planificación, pues que está bien. Esta de la vuelta es la más sencilla, porque además ellos vienen con más fatiga, así que, bueno, vamos a ver Matez. Si ves hueco ahí, hay cuatro ciclistas ya en cabeza de carrera, y ahora como viene una ascensión, pues fíjate, a ver quién más viene por aquí, aparte de Oscar Rodríguez. A Oscar no le van a dejar ir, pero Pedrero... Bueno, uy, ha habido una caída ahí. Sí, sí, caída, Kristoff, vamos a ver. Venga, Matez. No sé si hay alguien de la general, pero mira, ahí igual que ataca Jacobo Mosca, ahí va a atacar Luis Ángel Matez, parpadea el ataque, yo creo que se va a ir a la fuga. Vamos a ver este grupo de 16, eh, ciclistas que se ha formado ahí. Aquí Pedrero bien, está todo un poco desorganizado, por lo que veo, y es que están tirando muy fuerte. Vamos a ver Pello Bilbao, eh, cuidado, ponerle en auto ahí, por si acaso. Y Matez, ahí está. Con el auto ya, con Roseto, con Michael Valgren otra vez, y esto es cabeza de carrera, el pelotón que está tirando a por ellos. Vamos a mirar atrás aquí, uf, cómo tengo el equipo, inicio de salida muy peligroso y complicado este. Voy a decirles a todos que venga, un 80, un 80 y primeras posiciones, creo que ha parado el pelotón, correcto. Pues ya está, listo. En principio así va a estar la cosa, con Roseto, Valgren, vamos a verlo de cerca, y Luis Ángel Matez en cabeza de carrera. Y puede, por qué no, Luis Ángel Matez ganar aquí. Vamos a ver cómo se las apaña el pelotón. Bueno, otra caída, está habiendo muchas, pero esta ya os la cuento porque en ella está implicado un ciclista gureano, ahí Turria. Este Jates es Adam, Enrico Batallín y Jan Polank. Y iba a conectar para comentaros que yo creo que la fuga llega, porque este ritmo del CCC creo que es insuficiente, tienen casi 9 minutos. Y claro, Roseto, pues vale, medirme a Roseto no estaría mal y fíjate que tiene 77 en combatividad, tipo Matez. Matez, pero es que Valgren, uff, a ver, tiene menos combatividad, pero es más rápido, es más rápido. Entonces no sé muy bien cómo hacer con Valgren, ¿eh? Ahora fíjate que en el tercero igual le puedo atacar, ¿no? En la subida. Es todo lo que puedo hacer, porque luego ya no va a haber mucho terreno. Lo bueno es que yo no relevo, Matez como en la anterior etapa, pues no está dando un relevo. Y, bueno, pues eso que me llevo. Bueno, la etapa que está aquí, ¿eh? Vamos a afrontar las partes más duras de este alto de aguarda. Y es que ya la diferencia son, pues eso, 12 minutos. Así que el lince, Luis Ángel Matea ante la oportunidad de ganar una etapa en la Vuelta a España. Ahí va Matea atacando. Sale Valgren a rueda. Bueno, aunque sea, pues que Roseto le piquen un poco las piernas. Está parpadeando el ataque. Y lo que tengo que hacer es darle continuidad en ese ligero descanso que es muy corto. Pero, bueno, nos va a venir bastante bien. Vamos aquí con Valgren. Vale, pasamos primeros. Muy bien, muy bien. He medido bien el ataque y todo, como si yo estuviese luchando la montaña. Bueno, a pesar de la niebla, el helicóptero hoy también está volando. 20 minutos tiene la fuga. Yo mandé a Iturria a por agua hace tres cuartos de hora prácticamente. Pero no sé si es que el pelotón, como está ocupando todo el ancho de la calzada o qué, no avanza. O sea, Iturria, por favor, coge el agua, que estoy seco. Y es que quería yo meter una chuchón y quiero meterlo. De hecho, tengo tiempo de meter una chuchón ahí en ese repecho. Luego en ese otro. Ir metiendo fogonazos. A ver qué pasa, ¿no? Y es que yo no sé si no hay agua. ¿Se ha quedado la caravana sin agua o qué? A ver, Matea, ¿tú tienes agua? Vamos a ver. Espérate. Vale, sí, pues hay agua. Oye, Iturria, venga, va. Oye, tío, de verdad, el juego está roto. O sea, ya han bajado tres ciclistas a por agua y no tengo agua. Y Peyo, de momento, se salva. Pero el resto ya están tiritando. Pues, mira, voy a meter un ataque. Peyo, sal. Ataca al líder, ¿eh? Sal. A ver si tú en solitario puedes tener agua. Vale, para ahí. A ver. Ahí la pide. Vale, pues sí, Peyo tiene agua. No cogen agua, tío. Pero, ¿y este fallo? Esto, ¿desde cuándo? Mira, están aquí a cola tres tíos para coger bidones y no hay manera. Que no lo cogen. Increíble. Mirad, mirad, mirad. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ha levantado la mano y quita. Pero, ¿te dan agua o no? El resto de ciclistas estaba igual. Ha venido aquí Arensman del mismo modo. Ahora, ahora tiene agua y quita. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Esto, ¿desde cuándo? Han pasado igual 50 kilómetros. Igual estoy exagerando, pero 30 sí. Ahora vienen a por el agua. Bueno, ahí voy a atacar. En ese repecho. Bueno, 40 kilómetros a meta y voy a meter un ataque. ¿Por qué? No lo sé muy bien. Pero vamos a ver qué pasa. Venga, ahí está, mate. Claro, yo tengo más energías que ellos. Así que aquí voy gastando un poco a base de viajes. Bueno, no sé, no sé qué he hecho ahí. No lo sé. No sé si seguiré haciéndolo o no. Es un experimento. Y aquí, pues, viene el repecho. Es donde yo quería hacer un treno. Irme para adelante. Aramburu está muy atrás. Óscar Rodríguez también. Peyo si está en buena situación. Y Pedrero también. Bueno, pues, hagamos esto. Hagamos esto. Así, con ellos tres. Pedrero a Rueda de Higuita. Y Bilbao a Rueda de Pedrero. Estamos los tres. Sí. Y Aramburu también. Pues Aramburu venta Rueda también. Ahí. Ahí salen los cuatro. Creo que Aramburu ha salido. Sí. Ahí viene Albacini. Al resto los voy a dejar ahí al 86. Vale, Higuita pone un ritmo ahí. Con Pedrero relevando. Ambos relevando. Esto es. Y Aramburu protegiendo a Peyo Bilbao. Se marcha al líder. Menuda etapa. Es que no tiene ningún sentido. Yo por eso, como no tiene ningún sentido, pues, ataques aquí con Maté, ¿sabes? No sé por qué ni para qué, pero... Bueno, pues mira, la frontera. Igual era este el tema. O sea, igual es que, yo que sé, en Portugal lo del agua lo llevan de otra manera. Yo no sé, no me lo explico. Bueno, pues con el asunto de atacar ahí he partido el pelotón. Aquí hay 37 ciclistas. Barceló aquí a Rueda. Óscar Rodríguez también cortado. Le voy a poner aquí a Rueda. Está quedando buena etapa al final, ¿eh? Etapa bastante de la vuelta. Una etapa de estas donde pasan cosas raras. Pues tal cual. Voy a decirle a Pedrero que me proteja. Y Guita y Aramburu que releven aquí. De momento que releven. Y Barceló, no sé qué haces. No, no, no. Tú no hagas esto. Tú no hagas esto. No tenía mucho sentido, ¿no? Por Óscar Rodríguez hacía eso igual. Bueno, yo creo que van a entrar aquí todos, ¿eh? Otra vez. Y lástima que no haya mucho más repecho. Pero bueno. Sí, van a entrar. Así que vuelvo a organizar el equipo. Venga. Bueno, sigue habiendo cortes. 30 kilómetros a meta. Yo ya no sé ni dónde estoy. Está atacando Mate. Espérate. Ataca a Valgren y Mate a Rueda. Esto es estupendo. O sea, si atacan ellos, perfecto. Porque yo con salir a Rueda esto me vale. De hecho, dale ahí tu continuidad. Ahora Mate, que esto sigue siendo un repecho. Ahí sale por la izquierda. Viene el danés. Vale, Roseto que va un poco más justo. Pero bueno. Y sigo en auto. Y aquí, ¿qué? Fua. Mira, mira, mira. Es que si estaba tirando de Cuninck. Yo tengo que hacer un treno aquí, ¿eh? O sea, no es cachondeo. Pero ya. El treno ya. Sí, sí. Y quita Rueda aquí. De Barceló. Un treno jerárquico. Está atacando Mate. Ya lo sé yo. Ya lo sé yo. A Óscar le voy a poner a Rueda. Aquí Barceló. Esto. Pedrero, vale. Y Óscar Rodríguez. Vale, Rueda de Peyo. Pues 20 a meta. Ahí al fondo. Voy a dejar esto al 80 con el habituamiento. Y quita Pedrero Aramburu tal. Y Turria aquí que puede descansar para mañana. Para la cobatilla. Bueno, para mañana. Para esta tarde. Esta tarde la cobatilla en directo a las 8 de la tarde en el canal de Twitch. 5 kilómetros a meta. Mira, pero vamos Mate. Venga que la tienes. Vamos Lince. Venga que puedes ganar. También puedes perder. También te lo digo. Le voy a poner esto ahí al 92. Venga, no. De hecho al 88. Y me pondré yo por delante. Uy, ahí sale Rosetó. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver Rosetó. Lanzando el sprint. Yo voy a coger esta rueda. Coge la rueda de Valgren. Mate. Para, 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 para. Me he fundido la barra, eh. Venga, pues ya con lo que haya. Ya con lo que haya, Luis Ángel. Venga, venga. Sprintando ahí. Sal tú por la derecha. Vamos, vamos. Lince te ha cogido la rueda de Valgren. Vamos a petar o vamos a ganar. Vamos a petar o vamos a ganar. Vamos a petar o vamos a ganar. Victoria. Victoria de Mate. Increíble. Impresionante. En una fuga. Sí, señor. Victoria del Lince. Victoria de Luis Ángel Mate. Se la voy a enviar por WhatsApp. Claro que sí. Claro que sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Dios, qué etapa. Qué etapa. Qué locura. Qué vuelta a España. Pero esto qué es. Esto, esto es increíble. O sea, no, no, no sé qué pasa, tío. Es que de verdad. Yo os estoy enseñando cortes. Pero es que no podíamos coger agua. La que está cayendo. Veintipico minutos. Esto. Bueno, yo he pegado ataques. No sé muy bien ni por qué. Bueno, bueno. Y gana, eh. Gana Mate. Una etapa en la vuelta. Lo que no ha hecho Alex Aramburu. Y está lejos de hacer. Pero ya es que solo falta ganar en la castellana con Aramburu. De verdad te lo digo. Venga, Pedrero. Tirando ahí. Con 69 de llano. Ya, qué más da. Qué más da. 6 kilómetros a meta. Aramburu. Aramburu por delante de Peyo. Porque yo he visto que esto se ponía feo para la general. Pero lo suyo es que Aramburu esprintara aquí. Pero ya, total. ¿Para qué estamos esprintando? Pues igual para cortar a Jade. Y ya he dado los habituallamientos. Ya esto es un descontrol. Baja aquí y quita. Bueno, baja tampoco tanto. Barcelos. Sí. Y aquí que venga, esprintamos ya. No, no. Es pronto, es pronto. Es pronto. Es pronto, Alex. Venga, Pedrero. Tirando un poco más fuerte. Ahí a rueda. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Dos a meta. Venga, Alex Aramburu. Yo ya no sé dónde tienen las fuerzas estos chavales. Yo ya no sé de dónde las sacan. Fíjate. Vamos a cortar el grupo probablemente. Último kilómetro. Y venga, venga. A ver si metemos tiempo. No. Vienen aquí los Galgos. Ahí viene Kristoff. Vale. Qué etapa victoria de Luis Ángel Maté. Por delante de Valgren y de Roseto. Madre. Y la ha ganado bien, eh. O sea, ha ganado bien. O sea, tenía más fuerzas que Valgren que ha sido incapaz de superarle en el sprint. Tremenda victoria. Muy buena. Claro, ahora la pregunta es si en la cobatilla también vamos a ganar y si en la castellana también. Esta es la quinta victoria del equipo después de la de Higuita y de las tres que ha cosechado Pello Bilbao. Ya veis que el grupo ha entrado a 15 minutos y tres segundos. O sea, fuga bidón total con Kristoff, Iván García Cortina y Pello Bilbao. O la general que queda así. Creo que no hay cambios. Entiendo que no. Aunque Fulsa no sé si estaba a 15 minutos. Igual sí. Pero bueno, vamos a ver por qué queda la cobatilla. Vale, vamos a los puntos. Bueno, sí, la montaña para Madrazo que, bueno, tiene 19 puntos respecto a Pello Bilbao. Aquí hay que echar cuentas porque a lo mejor le podemos dar un susto a Madrazo. También te digo. Y también le envío el vídeo también por WhatsApp a Madrazo. Pero no, a Luis Ángel Maté. Que bien, que bien. Además, segundo día consecutivo en fuga. Ha salido bien. Y ganar en una fuga siempre es reconfortante. Bueno, Pello Bilbao, súper líder de esta clasificación. Y en los jóvenes, Bernal, Higuita, Óscar Rodríguez por equipos. Más líderes, claro. Encima les hemos metido 15 minutos más a prácticamente el resto de equipos. Por esa posición de Luis Ángel Maté. Bueno, pues victoria aquí. Y nada, pues en el grupo no ha habido cortes. Pero no ha habido cortes porque no había tres repechos. Que es que le han faltado a varias etapas de aquí de la vuelta. De cara al PCM con meterles aquí a esas etapas tres repechos. Así tampoco ni muy largos ni muy duros. O sea, un poquito esto hubiera saltado por los aires a lo Giro de Italia muchas veces, ¿no? Pero así también la verdad es que ha estado bien. Bueno, pues previa de la etapa de la cobatilla. Que se va a seguir hoy en directo a las 8 de la tarde en Twitch. Bueno, yo es que estoy muy contento. Pero todavía hay que afrontar esta etapa. 180 kilómetros con 6 puertos de montaña. Apenas hay terreno llano. Aquí un poquito, ¿no? Cuando llevamos 30 kilómetros de etapa. Más o menos un poco ahí de relax. Pero luego ya, pues es todo un sube y baja tremendo. Es verdad que, a ver, la etapa tampoco es que sea durísima. Porque este primer puerto, vale, es largo y tal. Con un descenso también acorde. Y luego el segundo, el alto de la garganta también correcto. Encima es sin descenso y luego subir la cobatilla. O sea, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero bueno, luego esta zona, pues sí, son puertos y tal. Pero bastante cortos. En cualquier caso, ¿qué va a pasar aquí? Pues te lo va a contar Vemancio a las 8 de la tarde en Twitch. Ahí os espero. Y también con la etapa de Madrid. Y con este calendario que vendrá a continuación. Nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Victoria, Luis Ángel, Mateo en una fuga. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.